Hola, soy Oriol de Sightronic, delegado comercial de la zona norte de España. Estamos aquí en Ceprín, una vez más, por quinto año, una feria con muchas novedades siempre, con mucha gente, con muchas inquietudes, y ahora estamos presentando nosotros de Zoom una nueva cámara, que lo que te permite es capturar todas las marcas de registro en una sola imagen, de tal forma que este tiempo muerto que tienen nuestros clientes con esa lectura de OPPOS lo vamos a eliminar, y de esta forma la mesa de corte va a ser solo mesa de corte, no va a estar registrando y perdiendo el tiempo en procesos que no aportan valor a nuestro cliente. Entonces, de esta forma conseguimos un flujo de trabajo que es de lo más productivo que hay en el mercado hoy en día. ¡Gracias!